bienvenidos a este pequeño vídeo tutorial de cómo programar el nuevo control de claro tv este es el último modelo que ellos tienen y este es el modelo anterior que se dañó y compré este que viene de fábrica de claro que funciona tanto para cualquier televisor como para cualquier caja de codificador para hacerla para hacer la configuración solamente debemos de hacerlo de la siguiente manera apuntando hacia la cajita que queremos programar dejamos el botón de tv claro presionado el botón de tv claro presionado hasta que la lucecita se apague cuando se apague y lo soltemos ella se va encender nuevamente le damos una sola vez a apagar al botón de apagar y ahora cada vez que le demos al botón de cambiar canal hacia abajo el control va a buscar un código automático le damos hacia abajo y esperamos alguna reacción le damos hacia abajo le damos hacia abajo como como vieron ahí la cajita encendió eso significa que es el código correcto para confirmar le damos de nuevo a tv claro cuando la cajita se encendió eso significa que el control encontró el código que funciona para esta cajita y solamente le di nuevamente al botón de tv claro para confirmarlo ya la caja el control está programado con esta cajita automáticamente vemos que está en el canal 305 y lo podemos cambiar normalmente aquí se ve que funciona todas las funciones y eso era todo así funciona tanto para si quieren programar la televisión también solamente debe en vez de tv claro seleccionan el botón tv hasta que se apague le dan una vez a el botón de apagar de igual manera le dan hacia abajo hasta que la televisión se apague y y y y y y y Gracias por ver el video.